Que fuera para el miércoles de la otra semana, no de esta semana, sino de la otra. Sí, no, efectivamente es la de la otra semana porque ese lunes perteneces a la otra semana. Sería el miércoles 24 de marzo, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. Déjamelo, voy a tomar noto aquí. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, José. Natalia, ¿el horario? ¿En el mismo horario que trabajamos esta sesión o hay algún horario en particular para ese miércoles? Profe, pues ninguno, la verdad, me dijo, pero con Cedevi creo que sería en el mismo horario de clase. En el mismo horario, o sea, a la 1pm, ok. Sí, exacto, porque nosotros mismos los que estamos en fútbol vemos voleibol ese día, entonces lo tenemos hasta las 12, entonces yo creo que sí quedaría perfecto, tipo, no empezar tanto a la 1, porque la profe de voleibol se extiende bastante, ya hace casi la clase las 4 horas, entonces sí se podría tipo 2 de la tarde. ¿Quién es la profe de voleibol? La profesora Mónica. La profesora Mónica. Ah, tu Mónica. Listo. Bueno, entonces miércoles 24 de marzo. Bueno, de pronto para que nos quede entonces a todos claro que el miércoles, el próximo lunes es el día festivo, Elton, el próximo 22 de marzo. Ese es el día feriado, entonces vamos a realizar esa sesión de clase, la realizamos el día miércoles, o sea, sería de la otra semana, el miércoles 24 de marzo a la 1pm. ¿Listo, Elton? Vale, profe. Bien. Es una lástima que Karen no ha ingresado. Jonathan, ¿nos vas a decir algo? No, profe. Ah, vale. Listo. Entonces, como teníamos planificado para el día de hoy, hoy tenemos nuestro primer parcial teórico. Todavía no lo ha habilitado en plataforma de Moodle, pues estoy esperando que los demás compañeros que faltan se terminen de conectar. Entonces, mientras les damos tiempo a ellos, Jonathan, ¿nos puedes compartir tu actividad de Fundamentos Técnicos, por favor, y el video? Sí, señor. Pues iba a empezar con Karen, que hizo un material muy interesante, pero no ha ingresado. Entonces, vamos a ver el de Jonathan. Listo, pero me permítame un momento. Ok. 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 Listo. Ahí ya también hay pantalla. Sí, señor. Ok. Ok. Bueno. En el cuadro que realicé, entonces, están los fundamentos técnicos deportivos. ¿Sí? Con la clasificación que ya les pedí, ¿sí? O sea, manejaste esa misma. ¿O tienes una nueva? No, la misma clasificación. Listo. Permítame un momento. Ya. Sí, se me activó ahí el video. Entonces, tengo el pase, la conducción, el dribbling, el remate, la recepción, el juego de cabezas, dominio del balón, saque lateral, juego de portero, esos son con el balón, y sin el balón, la pinta, las carreras con cambio de dirección y los saltos. Entonces. Vamos a empezar a ver, por ejemplo, de pronto para no abordarlos todos, vamos a ver el pase. ¿Qué tienes en el pase, Jonathan? Listo. Entonces, el pase dice, es la acción. ¿Perdón, si le puedes dar un poquito de zoom para que todos podamos ver reflejado en pantalla mejor el documento? Claro que sí. Entonces. Yo creo que ahí está bien. Bien. Lo puse como en dos cuadros. El primero, como para definir qué es o cuál es el objetivo de este fundamento y para qué se aplica o cómo se clasifica. Entonces, el objetivo es la acción técnica a través de la cual se establecen una relación entre dos o más componentes de un equipo mediante transmisión del balón a un toque. Es la base de un juego colectivo. Es el medio técnico táctico para el juego de conjunto de un equipo. Es decir, hace que es un trabajo en equipo, ¿sí? No es de una sola persona. Y como se ve aquí, involucra a dos personas o más. Las aplicaciones es para pasar líneas defensivas, se utiliza para pasar líneas defensivas, para enviar el balón a un jugador que está situado, es decir, que está en posición para, digamos, recibir ese balón, para progresar en el campo, ¿sí? Es decir, ir avanzando. Mantener la posición del balón. Se puede realizar a distancias cortas, medias o largas, en alturas altas, medias o al ras del piso, con dirección adelante-atrás, adelante-atrás, horizontal o diagonal. Y la trayectoria puede ser recta o curva. Aquí vemos una imagen de, pues, alguien pasándole el balón. Excelente, Jonathan. ¿De la conducción? Dice que es la acción técnica de la cual el jugador controla y maneja el balón en su avance sobre el terreno de juego. Es decir, el jugador que tiene el balón va caminando, corriendo, con el control del balón. Se utiliza para enfrentar a un adversario, para temporizar, para trasladar el balón a espacios libres del adversario, y para trasladar el balón tras desbordar a un adversario, es decir, después de haberlo pasado. La conducción puede ser corta, con golpe de teo continuo y corto, es decir, no lo voy a pegar tan duro el balón, ¿sí? O larga, en donde golpeo el balón fuerte y corro detrás de él. Y aquí, pues, una imagen de conducción del balón, pues, en un entrenamiento. Siguiente. ¿Qué otro fundamento tiene el siguiente ahí? ¿El drilling? El drilling, sí, señor. Adelante. Es un elemento de derivado de la conducción, siendo una acción individual, cuyo objetivo es el de superar al contrario, mediante la utilización de una pinta con el balón controlada. No es una finta, sino... ¿Cómo podría explicarlo? Es más como para pasar al jugador, ¿sí? Usando la finta y después de eso controlar el balón y continuar. O sea, como la jugada completa. Ahí acabas de tocar un tema, de pronto para los que no lo tienen muy claro, el tema de la finta y el regate. ¿Qué encontraron de eso? ¿Es lo mismo? ¿Se parecen? ¿Quién me da una diferencia? No sé si Jonathan lo tiene claro. Según lo que yo encontré, es muy parecido, o sea, los... ¿Los qué? Es que me confundió algo ahí también, y es que en la finta dice que se puede realizar antes o después de un regate. Entonces, por ende, pienso que no es lo mismo, debe haber alguna diferencia. No es lo mismo. Pero, ¿tienes clara cuál es la diferencia o no? No, no, señor. No, listo. ¿Alguien de los compañeros que están escuchando tienen la diferencia? Pues yo la entendí de una manera, que, por ejemplo, la pinta era como esa vague que le hace, digamos, al contrincante de ir a un lado y con el otro pie, con el que no tiene el balón, pues, digamos, con borde externo, pues le hace la maga y, bueno, y se va. Pero ahí también me confusió como como la misma que Jonathan, porque decía que el regate se hacía después de hacer la finta para arrastrar al balón y enganchar al oponente. Ok, pero es que ellas tienen una diferencia que cuando ya la tenemos clara, pues, sabemos identificarlas. Elton. La finta no es sin balón. Yo creo que la finta es sin balón y el regate es con balón. Correcto. Esa es la diferencia principal de estos dos fundamentos. La finta, usted puede realizar una finta sin balón. O sea, usted puede hacer... ¿Qué es la finta? Entonces, realizar movimientos de engaño al contrincante, ¿sí? Voy para una dirección, pero cambio rápido. Eso es una finta. Para desmarcarse. Para desmarcarse también se utiliza. Pero no solo para desmarcarse, porque tú puedes ir con balón y hacer una finta y luego el regate. ¿Qué es el regate? Es una maniobra para poder eludir a un adversario. Entonces, es lo que conocemos como... Ustedes, los que han visto fútbol, supongo que conocen lo que es la bicicleta, ¿no? Realizar esos movimientos encima del balón. Ahí se están fusionando tanto la finta como el regate. La bachiquita es como la que hace Cristiano Ronaldo, ¿no, Profe? Sí, señor. Sí, efectivamente. Pasar los pies encima del balón es una forma de realizar una finta, de estar engañando, de cierto modo, tratar de distraer al adversario para poderlo eludir de forma más fácil. Obvio, eso va acompañado de un regate, va acompañado de la conducción del balón, va acompañado de un cambio de dirección o cambio de ritmo, ¿sí? Entonces, fíjense como... Dribbling. ¿Qué vendría siendo el dribling? El dribling viene siendo eso, Jonathan. Viene siendo la conjugación de varias formas o de varios fundamentos en una sola acción. ¿Listo, Jonathan? Sí, señor. Gracias. Perfecto. Eso era como para que nos quedara más claro. Entonces, continúa con tu socialización de tu trabajo. Jonathan, no sé si desactivaste tu micrófono porque no te estoy escuchando. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Adelante. El remate en el fútbol es uno de los medios por los cuales se puede lograr una gran cantidad de anotaciones. Es decir, se utiliza para... ¿Ya habíamos terminado el dribling? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Y los tipos y demás? Tengo que, pues, la acción de este dribling es más para pasar a un jugador, ¿sí? Como es una acción individual. Sí, lo que hablábamos de eludirlo, pasarlo o enfrentar el versus, el famoso uno versus uno. Bien. Sí, señor. Listo. Entonces, íbamos con el remate. Entonces, como les decía, se utiliza para realizar gol. Es la acción anterior al gol o al tiro al arco. Su objetivo, pues, es anotar el gol, pasar al arquero y se puede clasificar en tres formas. Entonces, están en la superficie de contacto, es decir, en el suelo, con la parte interna, externa, o el empeine del pie. En algunas ocasiones con la punta del pie, pero, pues, digamos que no es muy efectivo. Según la altura del balón, puede estar a media altura, al ras de piso, en volea, media vuelta o a gran altura. A estos de gran altura se puede utilizar lo que es el cabeceo, por ejemplo. Y según en dirección del balón, entonces, puede ir en línea recta, cruzado o con efecto. Esos efectos son los que de pronto algunos jugadores que hacen el remate a larga distancia, hacen el efecto pues para que engañar al arquero con el balón. Tenemos lo que es la recepción, que es hacerse el jugador con el balón, dominarlo y dejarlo en posición y debidas condiciones para ser jugado, inmediatamente con la acción posterior. Un autor lo define como, el autor Peterson en 2003, lo define como el arte de recibir correctamente el balón, recibe en amortiguar de forma elástica la parte del cuerpo hacia la que se dirige el balón. La recepción del balón puede responder a objetivos diferentes. esos objetivos pueden ser para posicionar el balón, para pasarlo, para rematar y demás. La recepción entonces lo que hace es detener el balón o quitar la velocidad y orientarlo en una nueva dirección. se recomienda que se dé mantener la vista en el balón y equilibrar el cuerpo antes de recibirlo. Realizar un movimiento de retiro para amortiguar, sobre todo cuando el golpe viene con mucha fuerza. Ese movimiento de retiro es como dar un paso atrás o equilibrar el cuerpo con algún movimiento y relajar los músculos. Aquí vemos una imagen de una recepción desde el pecho le quita velocidad y lo posiciona en el juego en el suelo y lo detiene. Tenemos lo que es el juego de cabeza que es todo... ahí de pronto nos faltó complementar en los tipos de recepción, ¿no? Porque, bueno, veo en la imagen que es solo la de pecho. ¿En algún momento hablas o especificas los tipos de recepción? No, señor, pero pues según lo que leí se puede hacer con cualquier parte del cuerpo a excepción de las manos. Se habla mucho de que una parte del cuerpo que es muy recomendada sobre todo de los balones que vienen de lejos son los muslos. Pues como es un músculo grande tiene la fuerza suficiente para pues para recibir ese golpe con el balón. Para amortiguar, sí, pero si hubiese sido bueno de pronto ahí para tenerlo en cuenta hablar sobre los tipos de recepción, sí, puede ser con muslo, con pecho, puede ser en algunos casos con el mismo pie, diferentes superficies del pie que nos sirven para hacer ese tipo de recepción, ¿listo? Sí, señor. Vale. Tenemos el juego de cabeza que es todo golpeo que se vea al balón en una forma más o menos violenta con la cabeza, es decir, eso dice más o menos violenta porque no es dejar que el balón nos golpee en la cara o en la cabeza sino que nosotros debemos hacer o el jugador es el que realizar el golpe. Pues con la fuerza suficiente ya sea para realizar un pase, para realizar un control, para realizar un desvío, una prolongación o un despeje. El juego de cabeza pues unas características es que con la parte frontal da potencia y dirección. Esa es la parte frontal, ya sabemos que es la frente. La parte parietal, es decir, a los lados de la cabeza, realizar desvíos, digamos que esta parte de la cabeza ayuda mucho a realizar el desvío. La parte occipital, para realizar prolongaciones, ya sea para regresar el balón o para retrasar pues la dirección del balón. Y frontal lateral, da potencia y dirección también, que este es el que más usan los jugadores como para anotar el gol. Aquí vimos una foto de Cristiano Ronaldo pues realizando una jugada de cabeceo. El dominio del balón, entonces es dentro del fútbol, el control es hacerse con el balón, dominarlo y dejarlo en posición y en varias condiciones para ser jugado inmediatamente. las características de este dominio de balón es para pues mantener el control para que ya sea si lo estamos haciendo en una conducción o si lo estamos haciendo en nuestro puesto se utiliza para enfrentar a un oponente para conducirlo o para detenerlo. Aquí vemos un jugador del Real Madrid realizando el control de balón en unas 21 como lo conocemos acá. El saque lateral es la reanudación del juego a través del saque con las manos desde una línea de balón. Jonathan, hay que aclarar que el control de balón no solo se refiere a ese dominio por ejemplo haciendo la 21 como tú lo dices ¿no? El balón también sirve como hace parte de pronto se relaciona con la recepción cuando se amortigua un balón y usted domina el balón ¿bien? Sí, por eso mencionaba que puede ser para enfrentar conducir o detener el balón. Listo, perfecto. Bueno, saque lateral la reanudación del juego a través del saque con las manos desde una línea de banda. Este saque lateral se puede realizar de carrera con impulso puede ser corto sin impulso o por debajo o arriba esto pues dependiendo de cómo estén situados los jugadores dentro del terreno de juego y pues se debe hacer según el reglamento ¿no? Con los dos pies en el suelo y con las dos manos en el balón. Tenemos el juego de portero que es toda aquella jugada en la que se ha involucrado el arquero ya sea ofensiva o defensiva lo que realiza el arquero pues o estas jugadas de lo que habla es para parar o hay términos que utilizan que es blocajes que si no si mal es cuando el arquero detiene el balón pues después de un remate ¿sí? del jugador oponente también puede realizar desviaciones despejes prolongaciones golpeos y saques en dirección es diferente y además como es el jugador que está más atrás puede acomodar a los defensas porque tiene una mayor visibilidad del juego puede ver prácticamente que todo el campo entonces siempre va a estar diciéndole a los jugadores que se ubiquen de una forma a otra incluso en algunos equipos es el capitán porque precisamente al ver el juego puede tomar acciones o decir qué es lo que está pasando dentro del juego tenemos ah bueno esos son esos fundamentos que dije ahorita pues son con valor esto ya sería sin valor que lo que es la finta es la acción técnica que permite al jugador desbordar a un adversario o engañar se puede realizar antes o después de un regate pues aplicaciones para desbordar a un adversario para temporizar o para arrastrar defensores a una zona o sea ejemplo va alguien con el balón y yo me ubico en un lugar donde los defensores me protejan me curan y se realiza otra jugada diferente y no me lo pasan a mí porque pues obviamente estoy cubierto están las carreras con cambio de dirección que son acciones de alta intensidad en cambios de dirección y que ocurren en momentos cruciales y en zonas del terreno de juego determinante para la consecución de goles poseen una alta importancia pues determinan el devenir de los resultados de los partidos y de las competiciones entonces esto se utiliza para ocupar posiciones es decir cubrir los espacios libres que hay o para sobrepasar al oponente los saltos corresponden a acciones técnicas que realiza para ir en pos del balón especialmente para cabecear pueden ser analizados a partir de la posición del jugador puede ser el salto puede ser parado o el movimiento hay dos formas de salto que es con impulsión una pierna con impulsión las dos se utilizan para defender cabecear o desviar el balón y aquí la bibliografía y eso sería todo listo muchas gracias bueno no sé si algún compañero tenga alguna pregunta para jonathan algo que de pronto no les haya quedado claro vale jonathan nos puedes compartir tu video que fundamento técnico te fue asignado el remate listo adelante con tu video por favor no sé si se escucha el audio a ver dale play no 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 se escucha jonathan trata de subirle al exacto a ver no si el micrófono a ver si de pronto cierra el micrófono de mit a ver si y vuelve a darle play al video no 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 sé no sé cómo hacerle no sé si alguien podría decir cómo listo bueno pues existen varias formas no digamos que la más usual es tratar de subir el video a una plataforma por ejemplo como youtube y desde ahí lo podemos reproducir la otra cuál sería entonces como ustedes tienen un grupo de whatsapp se pueden compartir por ese mismo grupo los videos que cada uno realizó porque pues yo tengo el material yo lo tengo acá descargado pero no no se escuchase el audio o sea si compartiendo tu pantalla ok si quieres lo envío al grupo si sería bueno que lo envíes al grupo para que todos lo podamos ver al mismo tiempo ya un momento ya lo compas ok si lo envíes a con un mega volta después de un pase y una conducción puede también ser con el volumen o puede ser con el volumen bien entonces cada uno que lo pueda revisar desde el grupo y ya hablamos al respecto bueno y ya Gracias. 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 Jonathan Vásquez, él nos estaba socializando su trabajo de fundamentos técnicos. ¿Vale, Orlando? Orlando, voy a aprovechar para una pregunta. En tu trabajo de fundamentos técnicos vi el Excel, pero no vi el video. ¿No lo pudiste cargar o qué pasó? No lo pude descargar, entonces en los comentarios está el enlace y adicional al correo le envié el, compartí el video propio. ¿A mi correo electrónico? Sí, al correo electrónico y en los comentarios, en los comentarios de la carga del trabajo, ahí está el enlace también. Ok. Sí, ya vi aquí en los comentarios, vi el enlace. Pero ¿sabes qué me hubiese gustado entonces? En ese mismo Excel le hacías abajo una casillita donde dijera enlace de video. Ah, sí. ¿Listo? Ah, no, hay problema. Voy a cargar y como lo subí sobre la hora, porque pues la verdad está, hemos dicho, súper embolador, está aquí en la oficina. De verdad que se me pasó un micrófono. Qué pena. No, no hay problema, Orlando. El tema es que esté ahí el... Igual hoy no vamos a revisar todos los materiales. Vimos el de Jonathan como para tener una idea de cómo se hizo la actividad. La de Jonathan y la de Karen fueron como las actividades más completas. Me gustó porque ellos sí utilizaron referentes teóricos, además utilizaron clasificación de esos fundamentos técnicos. Un ejemplo, el pase, entonces, ¿qué tipos de pase existen? La conducción, qué tipos de conducción existen y demás. Bien, esa era como una manera de desglosar el trabajo. El trabajo. Listo, bro. ¿Sobre qué fundamento técnico hiciste el video, Orlando? Sobre dominio al balón, profe. Dominio. Ok. Listo, eso lo estaremos revisando en la próxima sesión. Listo, profe. El parcial todavía no está activo, ¿cierto? No, no, señor. Ya en un ratito ya les doy la activación. Gracias. Bien, pudimos ver el material de Jonathan, el video que fue enviado al grupo de WhatsApp. Listo. Oscar, ¿qué tienes para decirle de pronto a Jonathan como sugerencia? O por el contrario, si deseas felicitarlo, no sé. Pues digamos que relativamente el trabajo le quedó bien y así como el trabajo escrito, le quedó muy detallado y de más propio. Ok, pero en cuanto al video. Al video sí, pues creo que no sé si como el sonido de él estuvo como bajito, pero digamos que todo estuvo relativamente bien. Bueno, listo. ¿Alguien que le quiera decir algún comentario, alguna sugerencia a Jonathan? ¿No? ¿No? Bueno. Jonathan, en cuanto al video. Jonathan, ¿me estás escuchando? Bien, en cuanto al video, Jonathan, si me hubiese gustado que te hubieses apoyado de pronto, como en tu caso el fundamento era el remate, ¿cierto? Que lo hubieses tratado de hacer en un lugar adecuado, de pronto en una cancha por ahí cercana a tu casa, en el barrio. Bueno, eso sería una sugerencia. Te hubieses podido apoyar también en videos que ya existen en plataformas como YouTube o en otras plataformas, en redes sociales. Entonces, ya existen videos de remates. De pronto tú hubieses podido tomar algún de esos videos y editar la parte del audio donde tú intervinieras y dieras la explicación del remate para que se utilice y demás. Más o menos como lo que tenías en el trabajo. ¿Qué tipos de remate existen? ¿Qué tipos de superficie del pie se utilizan para realizar o ejecutar mejor la técnica del remate? ¿Listo, Jonathan? Sí, señor. Sí lo había pensado, pero en el momento que tenía como esa motivación, empezó a caer un agua de cero. Ok. Sí, no hay problema. Hay factores externos que nos impiden a veces realizar las cosas, pero bueno, es para que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, esperemos y confiemos que en el tercer corte, cuando podamos ya realizar las actividades prácticas, pues vamos a tener esos espacios para realizarlo de manera práctica. Pues, como mínimo en un terreno donde podamos ejecutar este tipo de técnicas. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Sin embargo, el video era una forma de ayudar. Fíjense que yo les dije, puede ser que ustedes lo realicen ustedes mismos el video o por el contrario, que se apoyen con algún material audiovisual que ya exista, pero que les ayude a ejemplificar, a demostrar su fundamento técnico, el cual les fue asignado. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro parcial teórico. Ya lo voy a habilitar en la plataforma de Moodle. Gracias. 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 Entonces aparece una tabla que dice escala de evaluación para asignación de nota en el parcial teórico y están los números del 1 al 12 con una asignación en cifras como porcentuales, no porcentuales sino... Sí, porcentuales puede ser llamado, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes ven que es del 1 al 12, ¿eso qué significa? Que son 12 ítems o 12 preguntas las cuales van a estar en su cuestionario. Dependiendo la cantidad de respuestas acertadas que ustedes van a tener en su cuestionario, pues ahí les da la escala de evaluación. ¿Qué quiere decir? Usted terminó su cuestionario y dice, ah, me quedaron 10 preguntas bien contestadas, pues va a esa tablita y ahí mismo le va a dar cuál es su nota. Quiere decir que usted ya va a saber cuál es su nota. ¿Bien? ¿Sí entendemos esa parte? Sí, señor. Sí, profe. Natalia, ¿me estás escuchando? Sí, señor, profe. Natalia, te estoy compartiendo en este momento a tu número de WhatsApp para que un material, son dos videos, te los estoy compartiendo para que tú los compartas al grupo con tus compañeros, ¿bien? Listo, sí, señor. Si me lo envíes al correo es que no tengo WhatsApp en este momento. No, tranquilo, Orlando, no importa, después lo ves, no es nada urgente. Ah, listo. Por favor, Natalia, ¿me confirmas el recibido? Listo, profe, ya los voy a enviar al grupo. Ok, gracias. Listo, muchachos, ya están en el grupo, ya pueden visualizar los videos. Por favor, lo visualizan, son muy corticos y ya hablamos al respecto. Disculpe, es que se me cayó la llamada que toca hacer, ok. Estamos visualizando unos videos que la compañera Natalia, que es nuestra monitora de la asignatura, compartió a través del grupo de WhatsApp, José. Entonces hay que revisarlo. Ah, listo, profe, gracias. Gracias. Muchas gracias, profe, los videos están muy buenos. Qué bonito, muy buen detalle, muchas gracias. Gracias, profe. Ok, Diego, Oscar, no, para que vean que es un saludo para ustedes, ¿no? Efectivamente. Alguien que le pueda comentar a Karen, ella no tiene acceso al WhatsApp, ¿alguien le puede contar? Yo que igual. Bueno, Karen y Orlando, básicamente es un saludo que, son dos videos, un saludo que mandó Mariana Pajón, dándolo de saludo pues a nosotros los, digamos, profesores, estudiantes ya de la Inca, y pues ella nos dijo que siguiéramos en esta carrera que habíamos escogido muy bien y que le aportáramos básicamente pues a ellos y al deporte que une al país. Y el otro es el entrenador, creo que es el de ella, ¿no? Jaramillo, no sé qué, el apellido. El profe Wilson, sí. Sí, y pues él también mandó un saludo como a la universidad y demás, ya. Pero está más bonito el de Laura, el de Mariana. Ok. Son vías de motivación a que sigan estudiando. Ok. Allá viene en el parcial. Sí, sí, prácticamente es eso. Tuve la oportunidad de estar el día sábado en una competencia de ella, estuvo aquí en Bogotá, una competencia internacional. Y entonces aproveché el espacio para pedirle el video y lo hizo con mucho agrado, entonces por eso lo estoy compartiendo con ustedes. Bueno. Profe, muchas gracias. Bueno. Perfecto. Bien, muchachos. Entonces, Orlando, creo que ya estabas ahí en la plataforma de Moodle. ¿Me confirmas? ¿Ya está el... activado el parcial? Sí, profe. Ahí ya dice... ¿Parcial telórico? ¿Parcial telórico? De 40 minutos. Correcto. Entonces, espera, todavía no vas a ingresar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Una vez tú ingreses, te va a salir un temporizador a la... Creo que es en la zona izquierda o superior. Te sale el temporizador. Son 40 minutos máximo. Son 12 preguntas. La verdad es muy corto. Pero esas sí, tampoco quiero que se adelanten. O sea, lean bien el enunciado, lean bien las respuestas. Recuerden que es con respuesta única. ¿Qué quiere decir? Pueden haber algunas parecidas, pero solo hay una única respuesta. Bien, entonces, tómense su tiempo con calma. Necesito que en este momento los que puedan, porque no sé si en el caso de Karen y Orlando que tienen dificultad, necesito que activen sus cámaras. ¿Para qué? ¿Cuál es la dinámica? Ustedes creo que no hayan trabajado conmigo un parcial. Dejamos la cámara activada, así como están viendo en este momento la mía. Y cuando termine su cuestionario, desactiva su cámara. Esa es una forma de irme informando a mí que ustedes ya van terminando. No sé si me dice entender. Señor. Listo. Listo, ahí ya Oscar activó su cámara. Está por acá José, Karen también ya la está activando. Bien. Exacto, que ustedes estén ahí, cada uno desarrollando su parcial tranquilo, pero con su cámara activada. Una vez usted termine su cuestionario, desactiva su cámara y si quieren me escriben por el chat de Meet, me escriben, profe, ya finalicé mi parcial. Bien. Entonces yo voy contabilizando a las personas, voy asignando las notas y una vez terminemos el parcial teórico, les voy a socializar todas las notas del corte. ¿Qué quiere decir? Que hoy Oscar, Natalia, Karen, todos se van a ir ya sabiendo cuál va a ser su nota que yo les voy a subir a la plataforma de primer corte. Bien. En su reporte de notas. Esa nota que yo les socializo hoy, pues debe ser la nota que aparece en su reporte. Bien. ¿Alguna inquietud al respecto o todo muy claro? Todo muy claro. Todo claro, perfecto. Listo, muchachos. Entonces ya cada uno puede entrar ahí en su pestaña de Moodle, donde dice parcial teórico, le dan ingresar y les va a aparecer su cuestionario. Yo voy a estar aquí atento por si hay alguna dificultad, por si alguien no puede visualizar algo. Por lo demás, éxitos. Recuerden, la mayoría son selección múltiple. Creo que hay dos preguntas de falso y verdadero. Entonces tengan en cuenta eso. Listo, adelante, éxitos. Gracias, profe. Chicos, éxitos. Si alguien tiene alguna dificultad para abrir el cuestionario, por favor me avisan. Gracias, profe. Gracias. 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 O sea, ¿qué te pasó? No entiendo. O sea, es que cuando llueve la conexión acá siempre se cae, o sea, el el móvil no sirve. Entonces me tocó reiniciarlo y reiniciar el computador. Y, o sea, exactamente me sacó, se me cayó la página, apenas se desconectó el internet, ¿qué puedo hacer ahí? Listo. ¿Y qué te sale? Pues acá me hice respuesta guardada, pero no había terminado de responder todas. Y me hice volver, volver al intento. Sí, ahí tienes que darle volver al intento. Ah, o sea, no pasa nada. Pues, vamos a ver si la conectividad no te molesta. Dale volver al intento y me dices que te sale. Ah, no, ya, 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 ya puedo terminarlo. Gracias. Gracias. Qué pena. Tranquila. Gracias. 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 a ver Yaồng. Jonathan no sé si me estabas diciendo algo. Que sí, que ya terminé. Ok, Jonathan. Entonces esperamos a que terminen tus compañeros para socializar notas, ¿vale? ok gracias gracias bien, por favor los que van terminando entonces vamos esperando desactivan su cámara y esperamos a que los demás compañeros terminen, gracias 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 k ah gracias listo profe no se jose brayan tampoco me había terminado listo profe ok listo regálame en un minuto ya le socializo notas Gracias. Bien. Cuéntenme cómo les fue en el parcial. ¿Qué tal les pareció? Estaba muy fácil, ¿verdad? Sí, señor. Estaba como... Pues más o menos. No fácil, pero sí sencilla. Bien. Tocaba leer y entender bien. Ok. Yo me equivoqué en dos. Bien, vale. Bien, vale. Yo les voy a compartir aquí en pantalla mi Excel de notas. Por favor, me confirman cuando ya lo puedan visualizar. En Word. Tienes que hacerlo en Word. Ya, pero que ya se ve. Bien, Karin me pone por aquí. Karin, no tienes audio, ¿verdad? Karin me dice que dos preguntas que le hicieron batalla. Si quieres, ahorita las miramos a ver cuáles fueron. Aquí en el documento ustedes qué van a encontrar. Entonces encuentran la actividad, las actividades que se desarrollaron, cada una de ellas con su respectiva evaluación y la nota del parcial teórico. Y en esta columna que ven a este lado encuentran la nota final del corte. Bien, que es el equivalente a todas las valoraciones que tuvimos durante el primer corte. Diego, por favor, ¿me confirmas tu número de matrícula, tu código de matrícula? Diego, no está conectado. Diego, no está conectado. Pero estaba, ¿verdad? Sí, lo estaba. Bueno. Elton, ¿me regalas tu código de matrícula? 76029. 76029. ¿Ahí quedó bien? Sí, señor. David, no está. Jonathan, ¿regálame código de matrícula? 77306. 77306. Ok, listo. ¿No pudieron visualizar sus notas? ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Algo que no entiendan. Profes, el criterio de la nota, pues de todos, por ejemplo, en mi caso, me queda la inquietud de qué me hizo falta y por qué la nota tan baja. Claro, dime. Profes, ¿se puede acercar un poquitico más el Excel? Sí, yo creo que sí, no hay problema. ¿Ya? ¿Ya? Es que yo miro borroso las letras que salen ahí arriba de las notas. Estos son los nombres de las actividades. La primera actividad fue la línea de tiempo. La segunda fue el cuadro comparativo de acciones tácticas, tanto defensivas como ofensivas. La cuarta actividad, bueno, la tercera actividad, perdón, fue la de fundamentos técnicos, que fue la de hoy. Y la nota del parcial teórico. Orlando, cuéntame en cuál tienes duda. Y obviamente... En la recomendación resumitada en el 35. Orlando, ¿me repites, por favor? No te escucho bien. En las dos primeras, profe, la línea de tiempo y el cuadro comparativo de tácticas, tanto defensivas y ofensivas. Bueno, listo. Vamos para allá entonces. Orlando, tú no la socializaste, ¿verdad? Bueno. Dentro de la clase tengo a Elton, a José, a Óscar y a Natalia. Fueron los cuatro que socializaron. Los otros, pues, ¿qué pasó? Yo las tuve que evaluar. Digamos que a veces cuando socializamos, dejamos o describimos algo de la actividad que no la dejamos plasmado. En el caso tuyo tengo. No tenías imágenes acompañando algunas diapositivas. ¿Sí? ¿En la línea de tiempo? ¿En el cuadro comparativo? Sí, señor. En la línea de tiempo, que es la primera que estamos revisando. Ok. ¿Listo? Tengo eso y tengo... O sea, faltan imágenes porque tienes datos, tienes fechas, pero no tienes... Imágenes acompañando la actividad. ¿Te acuerdas cuando hicimos... Si quieres, lo que puedes hacer es revisar la videoclase. De esa fue la sesión 2, si no me equivoco. Y ahí puedes revisar cuáles fueron los criterios que se evaluaron. Bien. Yo hice algunas de esas personas que socializaron, les hice algunas sugerencias. Obviamente, pues ya como ustedes la habían entregado, ya tenían algunos... Para no ser tan reiterativos, ya a algunos les cabía esas mismas sugerencias. ¿Listo? Entonces, faltaba acompañar de imágenes. Tengo aquí anotado también tema de bibliografía. No sé si fue que no la citaste bien en norma ZAPA o estaba... Era como cibergrafía, URL. No, yo normalmente manejo todas las entregas con bibliografía. Sí, por eso. Pero citado de manera correcta. Una cosa es poner referencias bibliográficas y otra cosa es ponerlas en norma ZAPA. O sea, referencias bibliográficas no es poner el HTTP o la URL. No, no, yo sé que es una referencia bibliográfica. No, no, esto es tu caso. Listo, no, aquí lo tengo como bibliografía, pero no... Pero si quieres podemos abrir tu línea de tiempo. Lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Sí? ¿Lo realizamos? Sí, si quieres lo realizamos, pues. Listo, de una. Vamos ahora. ¿Y cuál era la otra actividad? ¿La del cuadro? Sí, genial. Listo, pero vamos a ir saliendo una por una. Yo voy aquí a revisar mi material. Eso fue... No, es que es el cuadro. Mi tiempo. Este es una cosa que les quería resaltar. Siempre que pongan la actividad en Moodle, por favor, pónganle el nombre de ustedes. Porque cuando yo descargo el archivo, me queda aquí perdido. Orlando, ¿me recuerdas tu actividad de línea de tiempo? ¿Fue en diapositivas o fue en Word? Fue en... La primera fue en Falcon. Sí, 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 correcto. Pero me lo enviaste a mí como archivo a Word o diapositivas. Sí, en diapositivas, profesor. Déjame ver si son alguna de estas. No, esta creo que es la de Karen, que no me le puso nombre tampoco. Algunos de esos trabajos también se importaban. No, aquí está el de Orlando. Bien. Entonces, Orlando, voy a dejar de compartir aquí... Este. Y aquí te voy a compartir entonces la línea de tiempo. ¿Me confirmas cuando la puedas visualizar? A ver, muchachos, para de pronto no demorar a los demás compañeros, aparte de Orlando, ¿quién más tiene dudas con su nota? Por mi parte, no, bro. Listo. Entonces, en el caso de Oscar y los que no tengan ninguna inquietud, pues ya se pueden retirar de la sesión y ya... Yo prometo. Se pueden retirar. Los que no, los que tengan alguna duda, por favor, se quedan esperando y yo les aclaro la nota, ¿vale? Pero para no demorar a los demás, ya que ya se pueden retirar de la sesión. Bien, nos veríamos la próxima semana. Recuerden que como es festivo, nos vemos es el día miércoles 24 de marzo, ¿vale? Listo, profe. Profe, para ese día, ¿qué tenemos? ¿Señor? Para ese día tenemos clase, o sea, normal. Normal, sí. Vamos a abordar los fundamentos técnicos. Vamos a ver todos los trabajos que ustedes realizaron y vamos a complementar esa información con los videos y demás. Listo, profe, que estoy ya. Listo, ya sería el segundo corte. Sería la primera clase del segundo corte. ¿Listo, Elton? Profe, ¿a qué hora nos vemos al final? ¿A la una de la tarde o a las dos? A la una, Natalia. Yo dejé aquí anotado a la una, porque ustedes me dijeron que a esa... que en ese horario. Listo, vale, profe. Muchas gracias. A la una, perfecto, bueno. Gracias, profe, gracias. Bueno. A Karen me preguntaba sobre la clase del día festivo, pero creo que ya escuchó la información. Listo. Orlando, ¿ya estás visualizando en pantalla? Sí, profe. Bien, entonces, mira. Tenemos aquí, como te explicaba, tienes datos, tienes algunos, alguna información con datos, pero no está acompañado de gráficos. ¿Se acuerdan que yo les pedía que cada fecha tuviera una gráfica diferente, una imagen? Y otra sugerencia que te tenía es que tienes muy, muy amontonada la información. Entonces, por eso también tiende, de pronto, a confundir un poco. Tenemos cuatro diapositivas. Mira, aquí está lo de la bibliografía, entonces no me equivocaba. Esto no es bibliografía, Orlando. Esto se llama, esto en todo caso, si lo puedes exponer así, sería como cibergrafía, pero esto no es bibliografía. ¿Listo? Que es los URL. ¿Listo? Vale, Orlando, para que lo tengas en cuenta. Y en el cuadro, vamos a ver las anotaciones del cuadro. Cuadro comparativo. Orlando, tenemos en el cuadro comparativo algunos señalamientos, como no se diferencian las acciones tácticas, o sea, las defensivas y las ofensivas, no lo declaraste, no las puedo diferenciar, porque están todas amontonadas. Bibliografía incompleto y no hay un orden coherente. Si quieres, abrimos el documento. Sí, pero ok, por favor. Para mostrarte qué fue lo que yo te señalé. Eso fue sesión 5. Vamos otra vez a lo mismo, está sin nombre. ¿Qué archivo fue que enviaste? En Excel. En Word, PDF o Excel. 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 Excel, listo, perfecto. Y aquí tengo algunos sin portada. Que creo que es tu caso. ¿Sí? ¿Recuerda si le pusiste portada a ese documento? Pues, como usted nos pidió por cuadro. Sí, no, 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 pero exacto, por lo menos en el inicio del cuadro, yo pongo siempre, siempre, en toda actividad, ¿quién la hizo, código estudiantil, para la universidad, todo, para el programa de cultura física? Es muy pequeñito, no tiene que ser una portada como de una tesis, pero, pues, sí dejar declarado la información mínima. Ya te lo voy a mostrar. ¿Listo? ¿Estás visualizando? No, todavía no, profe. Pero ya la cargué. Pasaría. Pero a mí me aparece en mi pantalla que sí, que ya. Y ahora sí, creo. Ah, ok. Entonces, mira. Tenemos acá, pusiste un concepto. Aquí es donde yo te digo, arriba de esta introducción, le hubieses puesto tus nombres. Sí, como una pequeña portada. El nombre del trabajo, a qué docente se presenta, programa de cultura física, Universidad Inca de Colombia. Y tu código de matrícula. ¿Viste que no es nada del otro mundo? No, no, o sea, yo siempre trato de hacer eso, pero como nos lo pidió como cuadro, pues, no pensé que hubiese necesario. No importa. Pero siempre les he dejado, en todas las actividades, siempre deben poner una portada. Siempre. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo descargo las actividades, me aparece esto, me aparece el documento. Entonces, tengo que regresarme a la plataforma de Moodle. Venga, ¿quién fue el que entregó esto? ¿Cómo lo entregó? Ese es para que quede un orden del trabajo. Igual eso también entra dentro de los derechos de autor. Si tú eres el que crea este documento, debes poner tus nombres. ¿Bien? También así evitamos también el tema del plagio, porque a veces enviamos trabajos de otras personas. No estoy diciendo que sea tu caso, estoy diciendo que también se ha presentado eso. ¿Listo? Entonces, mira, aquí, por ejemplo, lo tienes declarado como principios tácticos. ¿Bien? Entonces, está la acción, cobertura, pero en ningún lado me dice cuáles son las acciones defensivas y cuáles son las ofensivas. ¿Sí? ¿Me hago entender, Orlando? Sí, el punto me faltó en el tiro. Por eso yo te señalé ahí. No se diferencian las acciones tácticas, tanto defensivas como ofensivas. No se diferencian. Está acompañada de gráficos. Bibliografía incompleta. ¿Dónde está la bibliografía? Ah, la bibliografía está aquí. Le hiciste, creo que un cuadro para ellos. Sí, señor. Bueno, hablas del autor. Sin embargo, varias cosas las sacaste del video. Por aquí lo declaras en el video de YouTube, creo que dice. Sí, sí, señor. Entonces, por eso sería bueno que complementaras, o sea, que no te quedaras solo con esa fuente, sino que hubiese otra fuente de referencia teórica. Pero las fuentes de referencia yo cité más o menos cuatro, y hubo compañeros que citaron dos nomás y sacaron cuatro. Sí, pero referencia es bibliográfica, no la web. No, hay una referencia que dice Sánchez Alvarado Rivas Borbón. Sí, aquí la tengo. Pero aquí está en interceptación, Orlando. Y no tiene el orden que yo te pedí como mínimo que estuviera declarado. Hago por un lado, para poder establecer una comparación entre, primero no lo hago entre los trabajos, sino de cada uno. Entonces, yo fui a buscar tu trabajo y venga, voy a mirar, por ejemplo, aquí en cobertura, tenemos una descripción. ¿Eso tú lo hiciste con tus palabras o es lo del autor? Orlando. En algunos hice cita del autor y en otros parafrasear. Parafrasear, ok. Entonces, ¿qué sería bueno? ¿Qué sería bueno para que en próximos trabajos no haya ese inconveniente? Tú pones definición del autor. Entonces, por ejemplo, aquí pones a Guerrero Cáceres. Entonces, Cáceres lo define, lo pones entre comillas porque es lo que él define, y luego tú, con tus palabras, lo defines. ¿Vale? Listo. ¿Vale? Y dejar claro, cuando hacemos un cuadro comparativo, yo necesito saber qué estoy comparando. Entonces, aquí en ningún lado me habla de permuta, me habla de vigilancia, pero en ningún lado me dice, estas son las acciones tácticas defensivas y estas son las acciones tácticas ofensivas. Entonces, por eso te puse, no hay un orden coherente. Entonces, pues, tenerlo en cuenta y ponerlo en un orden más lógico. Obviamente, si hubieses tenido estas características, habías tenido una valoración más alta. ¿Vale, Orlando? Listo, creo que me he llamado. Vale, perfecto. Listo, no hay inconveniente. Igual, recuerda que todo esto es sumatorio y nos va a ayudar a ir mejorando. Entonces, se supone que ya en el segundo corte no vas a tener este tipo de errores y no creo, si presentas todas las actividades en tiempo y en orden, no creo que haya ningún problema. ¿Listo? Listo, profesor. Perfecto. ¿Listo? José Brian. Señor. Cuéntame, ¿cuál es su inquietud? No, profesor, es que me puse a ver las notas y todas entre el cinco. Sí. Si quiere, podemos hacer lo mismo. Hacemos la retroalimentación con sus actividades. Yo se las proyecto en pantalla y les digo por qué están señaladas y por qué están evaluadas así. Sí, obviamente yo basándome a lo que les digo. Sin embargo, es que yo veo que ustedes no hacen ese ejercicio. Ustedes no ven, cuando estamos en clase, que yo casi siempre inicio con esa retroalimentación, yo hago unos señalamientos buscando que otras personas, pues, no hubiesen cometido ese error. Sí, es para que lo tengan en cuenta para próximas actividades. Sí, señor. Fotografía, no ponemos portadas, mucho, y eso que no me pongo a hablar tan detallado de eso, porque si me pongo a eso, bajaría más la nota. Ortografía. Muchos errores ortográficos. ¿Listo? Sí, señor. ¿Tienes alguna que...? Te voy a leer así por encima, José Brian, mira. Pues, ¿qué es la línea? En la línea que yo no tengo. Tú sí la socializaste. Te tengo aquí señalada, terminología no adecuada. Faltan imágenes para apoyar la información de la línea de tiempo. Y además de eso, ojo, mira, te estoy diciendo totalmente flexible, porque tú no cargaste la línea de tiempo en Moodle. Solo la socializaste en clase, pero no está cargada. Aquí lo tengo señalado con rojo. No, profe. Acuérdese que yo para esos tiempos no tenía Moodle. Ok, pero ya lo tienes. ¿Por qué no la cargaste? ¿Ya lo tienes? Ya por eso. ¿Listo? Pilas. Hay que estar pendiente porque ya lo tienes. Ya la pudiste haber cargado. ¿Qué se demora uno cargando el archivo? No, sí. Yo te di una evaluación porque obviamente fue socializada en clase, pero no tengo el soporte del archivo. Si yo ahora vengo, es más, si yo voy a abrir tu documento, yo no tengo ese documento porque tú no lo cargaste. Sí, obvio. Yo lo entiendo, pero igualmente yo también tengo mis justificaciones que yo no tenía Moodle y así se la envía al correo por no cargarme sin la tarea. Ok, por eso. Y ahí fue evaluada. Fue evaluada sobre eso que tú enviaste el correo y lo que socializaste en clase. Profe, y otra cosa. Señor. En el tiempo sí tenía imágenes. Aquí sale que no. Bueno, tengo falta en imágenes. Entonces, si quieres, revisamos el archivo. Sí, revisémoslo. Si no estoy mal, solo me faltó una imagen porque yo logré ponerle todas las imágenes. No, pero es que el tuyo fue socializado. Digamos que el tuyo es diferente al caso de Orlando porque tú lo socializaste en clase. O sea, esas son anotaciones que yo les pongo en clase. Y aquí me faltan imágenes. Lo más seguro es que no tenías imágenes en todas las fechas. Entonces, no es solo poner el texto por ponerlo. Tengo que poner. Además, lo de las referencias bibliográficas también están señaladas. No, si eso sí, ahí sí, mala mía, que no los coloque. Listo. No, no coloco. Bueno, y en el segundo caso, ¿cuál era el cuadro comparativo? Déjame mirar. Sí, señor. En uno, en uno no le hice portada, pero en otro sí le hice portada. Dice, falta nombrar los tipos. Ah, bueno, no, pero es la de fundamentos técnicos. La de cuadro comparativo. José Brian. Referencias bibliográficas incompletas. Me aparece. Salamia, sí, obvio. Sí, señor. Sí, señor. Listo, José. Entonces, tengan en cuenta, todo este tipo de sugerencias es para mejorarla para los demás cortes. ¿Bien? Pero mira que en el otro, en el último que entregamos, como que sí las puse de colores como para que entendieran cuál era su una y la otra también le pudo. Muy bien, mira, y te voy a hacer la retroalimentación de ello porque aquí lo tengo anotado. José Brian, falta nombrar los tipos. Entonces, si quieres, abro el documento para que lo puedas evidenciar. Nombrar los tipos. ¿Qué tipo de archivo tú entregaste? ¿Un Excel, un Word o un PDF? Un Word. Word. El último fue un Word. Listo, espérame a ver. Los cuadros los tiene el nombre que le cargaste. Fundamentos, eran los fundamentos técnicos. Listo, espérame a ver si es este. Yo los puse los primeros cuadros de amarillo y los últimos de azul para identificar. Cuál es tu, abro. Aquí ya lo tengo. Te voy a compartir pantalla. Esto, señor. Gracias. ¿Está bien? José, ¿me confirmas cuando ya lo veas en pantalla? Listo, profe, ahí ya. Listo. Entonces, muy bien. Veo, primero, no tienes la portada. No hay portada en tu trabajo. ¿En serio? Yo juraba que así le había escrito mi nombre. ¿O fue al otro? Mira. Pero míralo. No aparece. ¿Listo? Está con colores. Muy bien. Ese orden estuvo muy bueno. Pero cuando uno hace ese tipo de colores, tienes que hacer unas convenciones. Entonces, antes del trabajo pones color amarillo, fundamentos técnicos con balón. No sé cómo tú lo definiste aquí. Ah, mira. Fundamentos técnicos con balón. ¿Verdad? Sí, señor. Luego el azul, supongo yo, porque yo lo entiendo, que son los fundamentos técnicos sin balón. Sí, señor. Ah, muy bien. Eso debe tener una tabla de convenciones, ¿verdad? Lo puedes crear aquí arriba. Ahora, dice, perdón, faltan nombrar los tipos. Entonces, por ejemplo, aquí tienes el pase. ¿Tienes una definición? ¿De quién es esa definición, José? Ah, ok. ¿El autor? Sí, claro. Claro. Siempre tengo que ir. Ojo, siempre que yo tenga una consulta, debo poner un referente teórico. Y luego, si yo quiero exponer mis comentarios, pues lo puedo plasmar, pero no puedo dejar así abierto. Ahora, el pase, listo. ¿Y cuáles son los tipos de pase? Lo vimos en clase. O sea, ahorita lo abordamos. Jonathan lo abordó. ¿Sí lo viste? Sí, habían el pase, también se puede pase de cabeza. Tipo, y dependiendo de las alturas. Dependiendo de las alturas, sí. Ah, bueno. Y el momento de juego. Entonces, esa clasificación no está. Por eso le pongo ahí, tipos no están. No aparece el pase y sus tipos no están. Ok, ok, ok. Estoy hablando del pase. Vea por acá. Conducción, sin tilde. ¿Sí es? Que si me pongo a detallar, encuentro más errores. Y eso me haría bajar más la nota todavía. Ah, ok, ok. ¿Listo? Listo. Ya son cosas que se corriguen. Las gráficas. Cosas que se corriguen para la próxima. Claro, claro. Todo eso es para que lo tengan en cuenta. Y ya van conociendo también mi metodología de trabajo, sistema de evaluación. Y obviamente ustedes cada vez van mejorando sus trabajos. Y recuerda tener en cuenta lo de hacer las convenciones para tener mejor entendimiento del trabajo. ¿Listo? Listo, señor. Igual esto lo vamos a ver la próxima sesión. Aquí me pareció bien que dijiste bibliografía de imágenes. Bueno, aunque ahí no se pone bibliografía, ¿no? Ahí se pone, por ejemplo, imágenes fuente o de dónde fueron tomadas. Ah, ok. Porque la bibliografía nos referimos a libros. Y abajo tienes bibliografía de información y me ponen los HTTP, que esos son los URL. Esa no es la manera de citar una bibliografía. ¿Listo, José? Ah, ok, profe. Norma Zapa. Nombre del libro, perdón. Nombre del autor, el año de publicación, nombre del libro, editorial. Eso es lo básico. ¿Listo? Listo, señor. Listo, muchas gracias, profe, hasta luego. Bueno, bueno, sí, señor, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.